hey qué tal bienvenidos al canal pues en esta ocasión hemos traído el venón de carnage de la nueva película de venom carne es liberado que de hecho se está estrenando el día de hoy todavía no no he ido a verla la verdad no quise ir al estreno vamos a ver si vamos el domingo a verla voy a tratar de aguantar los spoilers y bueno amigos pues vamos a ver este grandioso funko pop que a simple vista la verdad es que se ve bastante bien véanlo es la figura 889 vemos aquí carnage y aquí con su acompañante venón ese puesto no lo he conseguido pero la verdad es que se me antojaba más el de carnage porque de venom ya han salido varios funko pop no de esta película sino del personaje y de carnage pues creo que hay más pocos funko pop pero bueno vamos a sacarlo de su de su caja para verlo más a detalle y esperemos que nos deleite esta pieza de funko pop vamos a poner acá su su caja wow la verdad es que se ve amigos a simple vista se ve bastante bien debo decir que le cuesta mucho ponerse de pie la verdad si se batalla vamos a ponerlo en una base para ver si aquí se detiene mejor no no sé si así sea el funko pop en sí pero si le cuesta mucho trabajo y ponerse de pie miren ahí más o menos se quedó quieto pero como ustedes pueden ver el molde o más bien la pintura tiene un toque como muy brilloso un toque brilloso que nos da la impresión como si estuviéramos viendo al carnage que sale en la película me gusta mucho ese toque brilloso que tienen la pintura le da le da un plus bastante bastante bueno y muy bueno miren vamos a verlo más de cerca vean por ejemplo esta parte de aquí como le dejaron el fondo de negro para que se vea la carnosidad y los dientes muy bien esculpidos sin detalles de pintura la lengua también me encantó este efecto de pintura brilloso vemos que juega con los colores como se va es rojo rojo sangre y se va haciendo un rojo más fuerte en la parte de la cara de esta parte los ojos en blanco muy bien sin detalles de pintura vemos aquí a la verdad se ve bastante bien esculpido amigos se ve muy bien vean todos estos detalles de los músculos la musculatura estas como venas rojas todo el simbionte se ve bastante genial la verdad me encantó me atrevería sin todavía hacer el unboxing de venón me atrevería a decir que este es mejor que el de venón y la verdad me encantó sobre todo me encantó la posición que le dieron a este funcopop es una es una es una pose como de batalla está bastante bien lo único que no me agradó tanto es que batalla en ponerse de pie no estoy seguro si sea solo este funcopop o todos los de carnage vengan igual generalmente solo son algunas piezas las que vienen así que les cuesta ponerse de pie vean aquí a diferencia de esta mano esta mano está normal pero esta mano ya carnage está aquí utilizando una de sus técnicas me imagino que haciendo una especie de de cuchilla y la verdad es que está bastante padre el funcopop a mí me gustó mucho la verdad si los recomiendo yo lo compré en preventa en amazon y la verdad es que está bastante padre vean las piernas en rojo sangre es un rojo más oscuro y acá en el torso ya se ve un poco más más claro pero bueno amigos díganme qué les pareció la verdad yo quedé sorprendido con este funcopop me gustó bastante lo único el único detalle es que está demasiado pesada la cabeza y le cuesta mucho ponerse de pie pero bueno amigos suscríbanse denle like si ya vieron la película escríbanme en los comentarios su calificación de la película qué calificación le dan si vieron las escenas post créditos y qué tal están las escenas pero bueno gracias por ver el vídeo amigos los veo más adelante adiós 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 adiós